Esta vista maravillosa que tenemos atrás es parte de la Reserva Nacional San Fernando. Hemos estado pocos días y hemos visto zorros, pingüinos, lobos de mar y hasta cóndores. Pero sobre todo, hemos conocido a la población que trabaja para conservar este ecosistema. La historia en la cuarta temporada de Ambiente B. ¡Suscríbete al canal!